hola chicos estamos aquí en otro tutorial con el teacher alexis hoy vamos a hablar sobre los habitantes de nuestro país dice celebremos el respeto a la diversidad cultural así es vamos a hablar sobre cada uno de las personas que componen nuestro territorio colombiano recordamos que nosotros por nacer en esta nación en el territorio colombiano somos llamados colombianos y en colombia habitan diferentes grupos étnicos que vamos a ver a continuación por tal motivo todos somos colombianos y hay que respetar todas nuestras costumbres y todas nuestras características vamos a ver lo siguiente primero a ver los indígenas primeros habitantes de nuestro territorio aportan gran riqueza y tradiciones a nuestra cultura voy a hablar un poquito sobre los indígenas mira aquí podemos ver algunas imágenes como vemos sus ropa característica vemos que tienen tradiciones ancestrales de hace cientos de años que han pasado de generación en generación vemos aquí algunos niños indígenas sigue con sus artesanías ellos trabajan mucho las artesanías recordamos que los indígenas son los primeros habitantes del territorio colombiano y habitan hoy en día en algunas partes de nuestra región por ejemplo en el tayrona si en la parte del guajira en el amazonas habita gran número de indígenas por tal motivo hay que respetar hay que respetar todas sus tradiciones y son colombianos hacen parte obviamente el territorio de esta bella nación vamos a ver las siguientes características de otros grupos étnicos que hacen parte de nuestra nación colombiana los afrocolombianos valen un poquito sobre ellos dice son descendientes de los africanos que trajeron los españoles a américa en la época de la colonia así es chicos como podemos ver aquí vemos unos niños afrocolombianos que quiere decir afrocolombianos son descendientes de los africanos que trajeron los españoles en la época de la colonia les voy a contar un poquito sobre sobre esta este grupo étnico recordamos que los primeros habitantes eran los indígenas por tal motivo cuando llegaron los españoles los colocaron a realizar trabajos y muy tristemente los indígenas empezaron a morir por estos trabajos forzados algunas enfermedades que trajeron los españoles cuando descubrieron el continente americano entonces que hicieron los españoles fueron al continente africano y trajeron personas esclavizadas muy tristemente a américa para realizar estos trabajos forzados y de allí pues estos son los descendientes de estas personas que han pasado de generación en generación características de los afrocolombianos son personas de piel oscura atléticos cierto tienen labios gruesos la nariz un poco ancha cierto su pelo crespo bien crespitos y viven en el territorio más que todo en las partes en la zona pacífica en la región pacífica en la zona caribe igualmente en todo el territorio colombiano podemos encontrar personas afrocolombianas cierto y no por tener este tipo de este color de piel hay que ser discriminados todos somos colombianos todos tenemos las mismas características y aportan gran cultura y diversidad a nuestro país seguimos aquí vemos unas señoras también afrocolombianas con sus colores muy vivos de los vestidos algunos de pronto han visto algunas de estas señoras cuando van a algún sitio que venden sus artesanías venden sus frutas venden cocadas cosas muy ricas y tradiciones una cocina exquisita seguimos pueblo rom o gitano voy a hablar un poquito sobre el pueblo rom o gitano dice los gitanos son grupos étnicos originarios de india este grupo étnico comparte una sociedad y una cultura con unas características propias y que le diferencia de y que le diferencia a otras etnias bueno el pueblo rom o gitano su pueblo nómada son nómadas que quiere decir que van de un lugar a otro no sé si algunos de ustedes han visto estas personas cuando van de pronto algunos parques venden sus artesanías lo vemos por unos días allí luego ya no están porque van de en diferentes sitios se van asentando estas personas visten de colores muy vivos las mujeres son niños también las niñas hacen sus bailes típicos cierto y tienes un grupo étnico que tiene también su propio idioma incluso pues ya también han aprendido el español entonces estas personas también hacen parte de nuestra gran nación los gitanos además de los gitanos de los afrocolombianos y de los indígenas también están los mestizos que somos la mayoría de habitantes de nuestro territorio así como ustedes como yo somos la mayoría mestizos y somos la mayoría de personas que habitan esta hermosa nación y también que son los mestizos voy a explicar un poquito sobre ellos los mestizos pues en la mezcla que se ha dado entre los españoles y los indígenas a lo largo del tiempo y esa esa mezcla de razas dio origen a otra a otro que se llamó a otras razas que se llamó el mestizaje de allí pues somos originarios la mayoría de los habitantes del territorio colombiano y también en nuestro territorio hay personas blancas ciertos descendientes de los europeos que llegaron a nuestro territorio bueno chicos ya hablé un poquito sobre los habitantes de nuestro país importante chicos no discriminar ser tolerantes todos somos colombianos pertenecemos a una bella nación que quiero que hagamos chicos con el cuidado después de ver este tutorial y les voy a dejar un corto vídeo si para que lo observen no lo cargo acá porque no no me carga muy bien pero se los dejo ahí aparte quiero que lo vean después de ver este tutorial para reforzar el tema y que van a hacer luego luego con ayuda de sus papitos quiero que personifiquen que represente una de estas culturas la que más le haya llamado la atención pero de estas tres van a representar si o se van a pintar con cosas que tengan en la casa con vestimentas que tengan en la casita muy bien chévere el que ustedes deseen pueden representar un indígena pueden representar una persona afrocolombiana pueden representar un gitano una gitana listo de esos grupos es de esos tres grupos étnicos que pertenecen a colombia representen uno el que más le gusta entonces se pueden pintar pues si tienen una máscara si tienen un vestido en la casa que representa esta etnia lo pueden hacer ojo chicos con mucho respeto siempre respetando todas nuestras culturas en clase de zoom vamos a hablar un poquito más sobre estas etnias sobre estas culturas y conocer un poquito más sobre nuestra bella nación espero que hayan entendido lo del vídeo chicos espero verlos en la clase de zoom si con su personificación de alguna de estas etnias con mucho respeto obviamente porque todos pertenecemos a colombia y no olvidar todos asistir con la camisa de colombia ya si de pronto tiene un traje diferente para representar el personaje lo puede hacer no hay ningún problema así es chicos nos vemos entonces en clase de zoom ya saben que tienen que hacer y en clase de zoom les voy a preguntar sobre estos grupos étnicos sobre el que escogieron listo me tienen que decir características vamos quiero que también averigüen características de este personaje que escogieron por ejemplo es un niño se pintó como afrocolombiano bien chévere bien bonito a buscar algunas características y no las va a contar en clase y eso es todo chicos cada uno tiene un minutico para que nos exponga en clase de zoom lo que hicieron un gran saludo gigante para todos ya nos vemos en zoom